Ese esfuerzo de intentar llegar a grandes acuerdos de Estado, a grandes acuerdos nacionales y que nos podamos sentar en una mesa a hablar de las pensiones, de reformar el mercado laboral, de llegar a un gran pacto por la educación, el PSOE está a tiempo, creo que es importante que rectifique. No podemos permitirnos en España tener a Podemos, al señor Iglesias como vicepresidente del gobierno de España. Creo que es una gran equivocación y especialmente en estos meses que vienen por delante donde es posible que haya una ralentización económica y donde las cosas se pueden complicar me parece que es más importante que nunca que los partidos constitucionalistas hablemos, intentemos llegar a acuerdos de Estado por el bien de España y del conjunto de españoles.